La operación Estrella Solitaria es una operación conjunta entre la Guardia Estatal de Texas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, departamentos de salud locales, al igual que otras agencias, para brindar servicios médicos a comunidades necesitadas y se maneja como un ensayo de preparación en caso de un desastre, mientras proveen los servicios como exámenes médicos, dentales y exámenes de la vista y prescripción sin ningún costo. En la entrevista del día de hoy nos acompaña Leonel Vela, portavoz de la Operación Estrella Solitaria. Leonel, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿por qué haces de la pandemia la Operación Estrella Solitaria no se llevó a cabo el año pasado, dejando a muchas personas necesitadas de atención médica sin esta ayuda? ¿Por qué es tan importante este evento en nuestra comunidad? Mucha de la gente aquí en el país no tiene aseguro para esos servicios. Entonces, en esta operación todo, todo es gratis. Y no tenemos exámenes o restricciones. Vamos a decir, por ejemplo, que no tienes que ser ciudadano. Esto es un ejercicio de preparación. Y cuando hay un desastre en una área, todos son afectados. Y no importa de qué tanto dinero tienen, no importa de dónde vengas, todos son afectados. Y esa es la manera que nosotros corremos la Operación Estrella Solitaria. Cualquier persona que viene va a recibir los servicios. No importa nada. Y no hay reportes tampoco. Sí hacemos lo que se llama un medical record, que es información de la persona. Pero eso lo tenemos por si acaso es que hayamos algo que necesita hacer un chequeo después de que se fue la gente. Cómo ponerlos en contacto, ponerlos para darle la información que es importante para esa persona. Y, Leonel, ¿estarán aplicando las vacunas contra el COVID? En todos los sitios vamos a tener la vacuna de COVID-19. Va a variar un poco a cuáles vacunas hay, pero en todas yo creo que vamos a tener a lo menos el Pfizer y la Moderna. En otros sitios tenemos la otra que hay para la vacuna, pero va a haber esa oportunidad para todas las personas que están interesadas. Hay otras cosas, por ejemplo, que es muy importante. Hay estudiantes que van a comenzar, por ejemplo, en la universidad o en el colegio. Ellos requieren tener una vacuna que se llama meningitis. Y esa vacuna, por ejemplo, la vamos a tener también y va a ser gratis. Todo es gratis. Va a haber vacunas para adultos y para los niños. Así es que todos los requisitos que tenemos en el estado de Texas para los niños a atender la escuela. Todas esas vacunas van a estar disponibles en los sitios. ¿Cuántos voluntarios están involucrados en hacer posible esta operación? En uno de los sitios más grandes, vamos a ser Hidalgo o Laredo, puede tener que vamos a tener como unos 200 voluntarios. Esos son trabajadores. Bueno, todos somos voluntarios, ¿ok? Nadie es pagado por eso. Pero tenemos el militario de Texas, Texas Military Forces. Tenemos RAM que nos está ayudando. Tenemos las escuelas, por ejemplo, UT. Y de ahí tenemos los nursing schools, por ejemplo, como STC que nos está ayudando. Tenemos voluntarios que nos están ayudando a mover la gente. Hay muchos, muchos. Tenemos seguridad. Tenemos de todo, ¿ok? Entonces, cuando pones a poner todos esos aspectos juntos, es mucha la gente que está ayudando a nuestras comunidades para ser una mejor comunidad, una comunidad saludable. ¿Y cuántas personas espera que reciban servicios médicos este año? El año antepasado, en 2019, eran arriba de 6,000 personas. Y varía un poco. Tenemos años que hemos tenido 12,000 personas, por ejemplo, que vienen a todos los eventos en combinación. Y pensamos que este año va a estar harto los números porque nunca hemos tenido los servicios dental para adultos en todos los sitios. Para las personas que piensan asistir, ¿tienen que llevar algún formulario? No agarramos cosas de ciudadana o algo así. Es que no se requiere nada de eso. Lo que sí es importante es, por ejemplo, si acaso es que van a querer vacunas, que traigan el shot record de la persona. Si acaso es que la tienen. Si no la tienen, pues, ni modo. Eso es lo que vamos a hacer, es tratar de verificar la información en un sistema que tenemos nosotros. Pero, aparte de eso, no, no más tratar de la persona y traer mucha paciencia porque a veces las líneas son largas y se toma un poquito de tiempo para hacer todo lo que se necesita. La Operación Estrella Solitaria tendrá sitios de servicios en los condados Willissey, Hidalgo, Star y Webb del 26 al 30 de julio de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, lunes a jueves, y el viernes de 8 a.m. a 2 de la tarde. Y en el condado Cameron estarán del 26 al 28 de julio de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Leonel, muchas gracias por la entrevista.